Está con nosotros el diputado del Partido en Formación Nacional Libertario y además candidato presidencial. Se dice precandidato, candidato. Pues ya está firme en la encuesta Johannes Kaiser. Bienvenido a esta edición de Yigo La Hora. Sigue subiendo. Bienvenido diputado. Muchas gracias por la invitación. De hecho, le tenemos que confesar que hace unos días hicimos una encuesta contra Cadem en nuestro Twitter y le fue bastante bien al diputado. Claro, en las redes sociales de Yigo La Hora. En las redes sociales somos muy fuertes. Ahí es donde somos capaces de compartir nuestras ideas y también nuestras propuestas. A la gente le hacemos sentido y ahora veremos si en algún momento se abren también los medios más tradicionales. Agricultura siempre nos ha hecho un espacio y eso se agradece muchísimo. Imposible más tradicional que agricultura, además. Además. Así es, eso es muy cierto. Para decir las cosas como sea. Oiga, diputado, quería preguntarle su primera reacción, su reacción temprana a propósito de lo que ocurrió en el Senado y la finalmente acusación constitucional aprobada contra el ex, ahora ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. ¿Qué le parece lo que ocurrió hoy en el Senado? Mire, yo creo que si lo vemos en contexto, ha sido una buena semana para recomponer en algo la justicia de Chile. Queda mucho todavía por avanzar, pero la Cámara absolvió a un inocente, es decir, por lo menos de los cargos que se le habían imputado, que era el caso del ministro Matu, a la ministra Vivanco la despachó al Senado de inmediato. Lo mismo pasó con Sergio Muñoz. Y en el Senado se ratificó que tanto Vivanco como Muñoz no debían seguir vistiendo la toga de juez. En el Senado, hasta ahora todavía está pendiente lo de Ángela Vivanco, porque lo habían dividido. Disculpe, la verdad es que no había considerado la posibilidad de que esa opción se caiga. Creo que es prácticamente imposible. En el mundo de la política nada es imposible. Sí, pero también es cierto, mañana podría aparecer Godzilla en la Bahía de Valparaíso, pero no es muy probable, digámoslo así. Es verdad. Bueno. Entonces el resultado de esto es una señal fuerte también hacia el Poder Judicial, pero también hacia el Poder Político. Hacia el Poder Judicial de que nadie está por sobre las reglas, nadie está por sobre la ley, todos se tienen que someter a la ley. No hay nadie tan poderoso como que no pueda en algún momento ser sometido a un escrutinio que le signifique perder su cargo y su privilegio. Y para el Poder Político, porque recuerda que estamos en un momento de recambio, en un momento en el cual la gente, el pueblo de Chile, ya no está dispuesto a aceptar cierto tipo de arreglines y componendas y que efectivamente va a exigir reformas más que cosméticas de este sistema de justicia. Y yo espero que se haga cargo, hasta el momento no lo noto mucho, pero espero que el sistema político se haga cargo de ello. Y saquen sus sucios reos de la nominación de los jueces. Claro. Lo saquen de una vez por todas. Porque es ahí donde se genera el incentivo para el tráfico de influencias, es ahí donde se genera el incentivo para crear redes de poder, es ahí donde se genera el incentivo después para empezar a fallar devolviendo favores. Yo quiero tener jueces que no le deban nada a nadie, a nadie, y que estén dispuestos a condenar a cualquiera que viole la ley. Nada más y nada menos. No importa de qué sectores te vengan, porque es la única manera de garantizar a la gente, independiente si es de izquierda, centro o derecha, que van a tener un juicio justo, y a los políticos que van a tener que pagar en el caso de que hagan lecera con la plata de la gente. Diputado, le quería preguntar por ciertas declaraciones que dio usted respecto al Partido Comunista y el pronunciamiento que hicieron respecto a los fallos de los jueces. cuando no está permitido, precisamente porque son poderes separados que no pueden intervenir en las decisiones de unos y otros. En ese sentido, quería preguntarle sobre eso, sobre las declaraciones del Partido Comunista y la importancia, en el fondo, de mantener esos límites. Mire, naturalmente que si se producen fallos que son completamente contrarios al sentido común o que exorbitan las facultades de un juez, una acusación constitucional en razón de los fallos no está completamente descartada, ¿de acuerdo? Porque ahí entramos en lo que es una contienda de competencia. Pero en lo que planteaba el Partido Comunista era que nosotros estábamos persiguiendo al juez Muñoz en razón de su actividad por los derechos humanos. O sea, por las causas de derechos humanos. Yo personalmente no habría tenido ningún problema con incluir en el nivelo que el juez Muñoz, por ejemplo, no había ordenado la identificación de las osamentas que se encontraban en el servicio médico legal durante 20 años y que eso era notable abandono de deberes. No habría tenido ningún problema con hacer eso. Pero no era el contenido de la acusación que se tramitó. Se tramitó una acusación en razón, yo creo que por razones mucho más, más, menos, más banales, digamoslo así. Se tramitó una acusación en razón de que el juez Muñoz, sabiendo que su hija se encontraba residiendo en Italia, no hizo nada siendo juez de la Corte Suprema para detener una violación explícita del Código Orgánico Tribunal. Uno, ese es un caso, y ahí nadie me puede convencer a mí de que el juez Muñoz no sabía durante dos años dónde estaba su hijo. Que no me cuento en cuenta. Y el segundo, el segundo elemento, era la potencial o la intervención del juez Muñoz, según declaraciones de su propia hija, respecto de lo que iba a ser un fallo que afectaba el patrimonio de la hija. Hija que por lo demás estaba adquiriendo, en promedio, 1,6 propiedades al año, llegando a disponer o a tener en este momento 21 propiedades, avaluadas en 676 millones de pesos del avalúo fiscal. El avalúo comercial es muchísimo más alto. Entonces, aún no empieza a quedar una mala sensación. Ya había una promesa de compra-venta que había firmado la hija, y obliga en la práctica a la inmobiliaria a revertir, o sea, es decir, a rechazar o a devolver esa promesa de compra-venta. ¿Cuántas veces creen ustedes que se ha producido que una inmobiliaria le devuelve una promesa de compra-venta ya firmada a un cliente? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió una cosa así? O así como por buena onda. Entonces, si no era por la posición en la cual estaba la jueza y su padre, probablemente no habría habido esa... no se habría producido ese proceso. O sea, a mí no... No me cuenten que al juez Muñoz al final lo condenaron porque exorbitaba sus funciones, porque violaba la ley cuando fallaba y todo el tema. Todo eso es cierto. Pero los cargos que se le elevaron no eran eso. Y la pregunta es, ¿incumplió o no incumplió la norma en esos cargos? En esa materia. Y el Senado decidió que sí. Bueno, eh... Ahora, lo que a mí me complica profundamente es que la izquierda esté dispuesta a conservar como magistrado, como alto magistrado, a un juez que evidentemente violentó la norma solamente porque le convenían los fallos que dictaba contrariando la norma. Claro. Entonces, ¿más corrupto? Difícil. Ahí se ve, ahí se empieza a ver hasta dónde están dispuestos a llegar. A cerrar los ojos ante la corrupción cuando les conviene. Bueno, y no nos sorprendamos tampoco porque al final este es un gobierno que está plagado de casos de corrupción. Hasta el presidente llega ya la hebra del caso convenio. Entonces, probablemente no exista una sensación de moralidad tan acentuada como para entender que uno tiene que también a veces dejar caer a los propios cuando esto se ensucia en las manos. Bueno, estamos conversando con el diputado Johannes Kaiser, precandidato presidencial. Amai, quería preguntarle por eso, porque tuvo una presencia en la encuesta CADEM a propósito de los nombramientos de posibles candidatos. ¿Qué le parece esta recepción que ha tenido? Porque además era uno de los temas que habíamos conversado anteriormente, que faltaban candidatos en las encuestas y ahora aparece, y sobrepasando incluso a personas que anunciaron masivamente su candidatura de forma reciente. No, pero también está por sobre Camila Vallejo, Franco Parisi, Tomás Bodano, que ya andaban un poco sonando hace un tiempo en las encuestas. Sí, pero mire, el tema de las encuestas siempre dicen esto, que es la foto de un momento. No, no es la foto de un momento, es la foto que quiere tomar o que quiere sacar ciertas, ciertos... Hay dos tipos de encuestas. Estas son las encuestas que miden cuánto uno está pesando y aquellas que manipulan en dirección a donde quieren que vaya la opinión pública. Yo las encuestas en general, si no las mando a hacer yo, no las creo mucho. Y creo que fue un primer ministro inglés, Benjamín Disraeli, que dijo que habían tres tipos de mentiras. Las mentiras chicas, las mentiras grandes y las encuestas. Entonces, al final, al final veamos dónde terminamos con este procedimiento y con este proceso. La gente tendrá que decidir cómo corresponde en un sistema democrático a quién quieren que defienda sus intereses y si en algún momento se produce efectivamente el fenómeno, porque sería un fenómeno, de que yo pueda competir maravilloso, lo vamos a hacer y después vamos a hacer la pega que corresponda también desde el cargo en que la gente me quiera poner. Eso es todo. Y ahí hoy día, ¿cuál es el escenario? Perdón, Mara. ¿Cuál es el escenario? Porque al principio habíamos hablado de la posibilidad de competir en la primaria de Chile. Damos que había anunciado una primaria más bien abierta. Hoy día, bueno, algunos parlamentarios o algunas personas de Renovación Nacional ya están proponiendo tener candidatos propios y no a Evelyn Mateis que es la que iba primera en la encuesta hasta ahora. Pero uno diría, bueno, a priori, un sector más cercano sería el Partido Republicano y el de José Antonio Kast. ¿Ve espacio para que haya una primaria en ese sector o haya una primaria más bien amplia de la oposición o de las oposiciones? ¿Cuál sería el plan en esta candidatura? Mire, mi plan es competir ahí donde me permitan competir. Así de sencillo. Si hay una primaria amplia de toda la oposición, bienvenido. Absolutamente bienvenido. Yo creo que sería la forma más racional y más lógica de aclarar el tema del liderazgo político. Si hay una primaria solamente en Chile o vamos, iré a esa primaria si es que me lo permiten. Y si hay una primaria de republicano, no tengo ningún problema con ir a una primaria con republicano. Y si quieren transformar todo en una primaria de primera vuelta, bueno, tendré que considerar si tengo que ir a pelear la primera vuelta. Pero no estoy muy inclinado a esa opción a menos de que efectivamente y a través de mediciones propias, ¿ya? consideré que tengo suficiente respaldo para tener una perspectiva de éxito suficientemente grande como para como para emplearme en eso. Yo no soy una persona que disponga de grandes recursos ni de grande respaldo ni económico ni de ese tipo. Entonces, es una es una sería una una aventura que que puede terminar muy bien, sin duda, que puede ser muy interesante, pero no quiero que sea algo testimonial. Diputado y No quiero no quiero ir a dar no quiero ir a dar la obra. Diputado y y en esa línea porque finalmente un candidato necesita también un equipo con el que contar para hacer un trabajo tan grande como es el del Estado. ¿Cuáles como como cuáles son los siguientes pasos para el Partido Nacional Libertario? Bueno, el Partido Nacional Libertario primero tiene que conformarse, significa que tenemos que lograr de una vez por todas que el CERVEL nos declare de partido en formación. Espero que eso suceda en los próximos días o en las próximas semanas porque se nos empiezan a agotar los plazos y si ello no sucediera yo lo encontraría trágico porque estarían privando o nos estaríamos privando todos de una opción política a la cual la cual elegir. Si al final esto es oferta política, la gente tiene derecho a elegir entre distintas ofertas. Respecto de lo que seguiría después, bueno, conformación como partido, yo estoy bastante confiado que no vamos a necesitar mucho tiempo para conformarnos como partido, el respaldo es bastante potente y después de eso empezar a trabajar por las parlamentarias y por la presidencial. Estamos con una agenda extremadamente estrecha, empezamos en la práctica armados solamente con un alfiler, pero estamos marcando ya ahora y eso que no tenemos no tenemos grandes recursos ni mucho menos. Imagínense cómo podríamos estar marcando con más respaldo. Así que, bueno, vamos a ver y vamos a impulsar y vamos a trabajar para que la gente tenga en la papeleta la opción de elegir una alternativa que les haga sentido y les haga sentido para sacar a Chile, para recuperar a Chile, para sacar a Chile del hoyo en el cual una clase política indolente y a veces hasta indecente lo ha metido. Bueno, interesante conversación como siempre con el diputado Johannes Kaiser, impulsor del Partido Nacional Libertario precandidato presidencial. ¿Y cae o le vamos agregando? Le vamos agregando, sí, se nos va a ser eterno la introducción después. No, no, pero bien, imagínense eso en tres años. Oye, a todo esto quiero hacerles por favor, si pueden mantener su atención puesta en la Comisión de Constitución. Hoy día yo propuse una reforma constitucional que lo que hace es introducir el sorteo para la elección de jueces de Corte Suprema y Corte de Apelaciones, para que no sea el presidente y el senador el que elija, sino que de un grupo de magistrados o de personas que hayan cumplido con ciertos requisitos formales y académicos, se pueda elegir por sorteo a los magistrados para que la política no pueda meter los dedos tanto en la Corte de Operaciones como en la Corte Suprema. Y yo vi el proyecto que acaba de introducir el gobierno y la verdad es que es mantener las cosas igual como están ahora. Y a ver, con un poco de respaldo popular y presión popular probablemente podríamos pasar a un sistema donde los políticos no puedan meter los dedos en las nominaciones del Poder Judicial. Bueno, estaremos atentos cómo avanza eso y le estaremos preguntando nuevamente al diputado Johannes Kaiser acerca de su cambio constitucional iniciativa de reforma constitucional. Se nos fue la palabra de reforma. Muchas gracias diputado por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Muchísimas gracias por la invitación que tenga un maravilloso día. Hasta luego. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa. Gracias.